¡Suscríbete! 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 I was absolutely feeling like a fangirl right there and what a, what a lovely performance. What a just experience. y así que se le hagan a las redes sociales y 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 la la y y Oh, y solo está de verdad. Yo no sé si es que te sientes de un nuevo proceso. No sé ni siquiera, pero no sé cómo es así. Te y me voy, te voy a dejar de mí Tú no eres así, me llené Te voy a dejar de mí Te voy a dejar de mí Te voy a dejar de mí ¡Suscríbete al canal!